... Dentro de esta serie de proyectos Yo formé uno ya que era acerca de hacer una empresa Que esté dedicada totalmente a la elaboración, a crear proyectos Y a la gestión de proyectos de fútbol, especializados en fútbol Tengo entendido que hay, digamos, como una primera situación a desarrollar Una página web que se va a encargar absolutamente de cubrir todos los partidos de fútbol de menores Totalmente, sí, el objetivo de esta primera parte De uno de los proyectos, o el proyecto que ya va a salir ahorita a la luz Y lo voy a dar a conocer Es dar a promover o promocionar todo lo que sea fútbol de menores Tanto ya sea asociación, adecore, atca, playoff Todo lo que tenga que ver con menores Así como un diario deportivo, una revista deportiva Pero solo de menores Suerte para lo que viene en estos proyectos en los cuales vas a estar vinculados al fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 el lugar, nosotros en Buenos Aires también trabajamos mucho, yo personalmente trabajo mucho con las divisiones menores de San Lorenzo, y justamente ayer hablamos con la gente universitaria a ver si podíamos hacer algo también de trabajo conjunto de integración, me parece que es fundamental, el futuro del fútbol está ahí, así que es barro. ¿Y cómo haces esa combinación entre tu trabajo, que es no dedicado supuestamente al fútbol, y tu pasión por San Lorenzo? ¿Lo sabes unir o tienes tiempo para...? No, lo sé unir, lo sé unir, yo soy muy apasionado de San Lorenzo y me encanta trabajar con San Lorenzo, el hecho de tener un hijo también más enfermito que yo de San Lorenzo, hace que yo me meta más todavía, así que, no, le dedico muchas horas de mi tiempo a mi trabajo, pero también siento que tengo mucho tiempo para San Lorenzo. ¿Y en Argentina hay páginas así dedicadas solo a las divisiones menores? No, no, no hay, hay programas de televisión dedicados a formaciones menores, más de hecho creo que ESPN tiene una sección en Buenos Aires que pasa todos los resultados y todos los goles de las divisiones inferiores, pero después no hay mucha difusión. Bueno, para terminar, Marcelo, un saludito para toda la gente de La Nueva, por favor. Bueno, un cariño grande para toda la gente de La Nueva. Bueno, aunque sí le hemos robado unos segundos a Marcelo, todo un honor acá para la gente y bueno, esperemos que lo sepan apreciar y ya estaremos pronto con nuevas entrevistas a gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!